ok voy a cortar de la transmisión de la computadora y me voy a trasladar a la del teléfono para ver si me escuchan mejor por ahí ok ahí estamos ahí estamos sólo traslómetros de un lado a otro es muy importante es muy importante ahora si me escuchan bien verdad de mantenernos al día sobre esta situación que está pasando con nuestros hermanos del movimiento campesino tenemos que estar pendiente de denunciar de todo lo que pase y hacemos responsable a la dictadura del gobierno de daniel ortega por cualquier cosa que le pase a la vida tan sólo de un hermano campesino de un hermano de los movimientos que se encuentran haciendo haciendo su trabajo en las comunidades así es de que es muy importante de que nos mantengamos al tiro con información y también compartamos de que estemos pendientes de todo lo que esté pasando de todo lo que esté pasando porque a como me dicen no han asediado a nadie de los otros movimientos porque sólo el movimiento campesino cuando quiere hacer sus actividades cuando quiere hacer sus reuniones los están los están asediando yo creo de que realmente eso significa de que el daniel ortega tiene un miedo terrible a que el pueblo se organice que el pueblo levante la voz es muy importante es muy importante de que de que nosotros estemos pendientes después de todo lo que pase los derechos humanos a la 6 a la cpdh a la cidh a todos los organismos para que denunciemos esta esto esto esta situación de los movimientos tan desde ayer tienen acordonado toda la comunidad siguen llegando paramilitares donde están ellos no los dejan salir así es de que es triste verdad es triste lo que lo que está pasando hoy en con estos hermanos verdad que andaban emocionados verdad y por cierto tengo la foto que yo creo que si ya puedo estar actualizado para subirla a las redes de del movimiento y que quienes son los hermanos que andaban allí y que recuerden que no sólo son ellos recuerden que la comunidad de toda esa área de toda esa área y también tiene hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque recordemos de que cómo es posible cómo es posible de que si ellos iban a estar reunidos yo tengo la foto este calero yo tengo la foto que la voy a publicar ahorita la voy a publicar voy a publicar la foto verdad porque no las iba a publicar desde que hemos estado dando seguimiento de la de lo que se ha andado haciendo en todos estos días desde ayer para acá a mí se me fue llegar llevado la la foto pero no las quise publicar porque este tenía que esperar actualización verdad ahora que ya tenemos la actualización vamos a subir todas las fotos verdad del trabajo que andan ha andado haciendo esta gente no andan armas no andan nada andan nada más y por cierto que los del movimiento campesino son de ese área o sea tienen que hay que tener mucho cuidado cuando eh la las reuniones porque siempre hay infiltrados siempre hay informante como se dieron cuenta donde ellos iban a estar es terrible lo que está pasando en nicaragua y realmente vamos a seguir de cerca hermanos vamos a seguir de cerca esta situación le estará informando todo el día lo que pase hasta hasta que termine esta situación este asedio y ojalá hay que pedirle a dios para que la sangre de cristo el señor con su manto los proteja y no les pase nada a nuestros hermanos que se encuentran en esa área para que continúen con sus labores con su trabajo que han andado haciendo ardua de y por cierto en bebido lleno este en en caballo andan ellos luchando por cómo organizar a nuestras a las comunidades allá en nicaragua y realmente me me da un poco de 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 ver cómo cómo hemos nos damos cuenta fácilmente de que daniel ortega tiene un gran miedo al pueblo nicaragua y que no va a detener porque realmente saben de que aquí en eeuu estamos apoyando a todos los hermanos que están en la lucha verdaderamente una lucha limpia de donde nos está cubriéndose la voluntad del pueblo y es muy importante eso de que nosotros nosotros estemos realmente eh eh coordinado apoyando cualquier acción que pueda ir denunciando cualquier acción que puedan tomar en cuanto al movimiento campesino ahora la situación es la siguiente cómo van cómo es que quieren de que nicaragua vaya a una situación de una una salida pacífica si no lo dejan no dejan no están dejando de que los hermanos hagan sus cosas como las como realmente se quiere no están dejando de ninguna manera no hay garantías de ninguna manera de que el pueblo de nicaragua pueda llegar a un cambio definitivo si lo que hacen es estar asediando a los hermanos que andan en en una lucha limpia están reclamando sus derechos y además están han han logrado a estar reunidos verdad y ni aún pues sabemos que managua los lo siguen asediando en en el campo lo siguen asediando así que es muy importante seguir eh tras la información les estaré informando de todo el acontecimiento que que pasen hasta que esta situación termine esperemos en dios que dios proteja a estos hermanos verdad y y lograr y lograr de que ellos salgan con bien y que estamos con ellos los eeuu todos los hermanos de eeuu que estamos en la verdadera lucha por derrocar a ortega vamos a estar pendiente de nuestros hermanos vamos a denunciar a los derechos humanos vamos a hacer que los periodistas internacionales que puedan haber esa situación que están pasando nuestros hermanos puedan irse hasta el lugar de los hechos para verificar que la vida de los hermanos del movimiento campesino no tengan eh no caigan en un peligro que estos asesinos puedan hacerle algo así es que una denuncia pública y una información que está en desarrollo y que vamos a estar de de pegado a esta situación hasta que nuestros hermanos estén sanos y salvos de esta situación les seguiré informando voy a subir las toda la información que me pasen o las haré llegar individualmente solo que realmente estoy esperando la actualización que dios me los bendiga seguimos informando a todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo sobre el acontecer y de todo lo que está pasando con nuestros hermanos del movimiento campesino en el almendro en la guinea y en todos esos lugares donde ellos han andado haciendo su trabajo que dios me los bendiga bendiciones